Florencio Molina Campos Internacional, que estuvimos con su exposición el año pasado, José Cuño, Federico Reilly, bueno, el acervo propio de Mario Giacoya, de Sergio Alé de Frugoni, de Juan Cruché Maggi, que así lleva el nombre una de sus alas, y también en ese sentido, ya confirmando actividades de ese calibre para este año, como es el caso de Pais Villagró, que va a estar en este museo, Juan Manuel Blanes, un proyecto internacional que también va a estar llegando con artistas de todas partes del mundo, que tenemos proyectado para septiembre, octubre, un encuentro internacional de cuchillería, como también tuvimos alguna vez acá, que fue el primero en la región, este año la idea es repetirlo, así que un lindo calendario de actividades en el marco de estos 10 años. Muchísima gente que viene exclusivamente, nos pasó con la última gran exposición que tuvimos, que fue la de Florencio Molina Campos, gente hasta de México, que estaban en Uruguay en ese momento, se enteraron de la exposición que estaba en Florida y vinieron expresamente para acá, medios de comunicación también de todo el país que nos han estado acompañando en las distintas instancias, así que bueno, también el profundo agradecimiento de nuestro lugar.